¿La carta del colegio de las niñas? La presente es para recordarles, pedirles, rogarles, suplicarles Que paguen la pensión de sus hijas Melisa y Valentina De no hacerse este pago hoy mismo Las niñas no podrán participar en el festival gastronómico Que se celebra mañana en la institución ¿Pero cómo así? Si Santiago me dijo que iba a pagar la pensión Definitivamente voy a solucionar esto ya mismo Así que mucho cuidado con meterse a esta cabina de aislamiento de sonido Porque no se puede abrir por dentro, solamente por fuera Y nadie los escucharía ¿Me entienden? ¿Me entienden? Sí, sí, sí Oye, nene, ¿y por qué no probamos, eh? ¿Qué tal si yo digo muchas cosas y tú cierras y abres la puerta para ver si se escucha? Probemos Ok, listo Santiago es un tipo muy, pero muy hard Y cuando se afeita la barba parece que tuviera pura piel Acto Roba huevos, alta tapia, machiza la niña Bueno, sí Oye, ¿qué se escuchó algo? Afortunadamente no del todo, Aurelio Y saben que esta tarde viene un amigo a recoger esta cabina y se la va a llevar ¿De acuerdo? Ah, bueno, pero ¿cuándo nos vas a mostrar la sorpresa que dijiste? Ah, y sí, la sorpresa Es que Imagínense que me suscribí a la revista Magia Musical Y Pues Por haberme suscrito durante un año Me regalaban ¡Este kit de magia! Es para ustedes ¡Wow! ¡Uy, increíble, nene! Ahora sí voy a poder hacer todos los trucos del Mago Tararín Tararán Mejor dicho ¡Todos los trucos del universo entero! Santiago Sánchez, necesito hablar contigo urgentemente ¡Uy, santa lobita bendita! ¿Por qué será que siempre viene alguien a tirarse la fiesta? ¿Eh? No pagaste la pensión de las niñas por suscribirte un año a la revista Magia Musical Pero Moni, pasado mañana me van a pagar un dinero que me deben y enseguida voy al colegio a pagar ¡No pasa nada! Pasa de todo Porque si no pagas hoy, las niñas mañana no pueden entrar a clase y no pueden ir al bazar gastronómico Y ellas están muy felices Es más, yo les estoy enseñando a hacer los pastelitos de pollo que van a vender mañana ¿Y por qué me escribieron eso más grande? ¿Y ahora qué hacemos? Yo ya les regalé a los niños el kit de magia que viene con la revista Pues les dices que eres un irresponsable, olvidadizo y descuidado Y después les compras otro kit y se los das Pero me van a odiar porque eso es traición a la palabra Pues más, te vamos a ver las niñas y yo si ellas no pueden ir al bazar de mañana Ok, ok Hoy mismo cancelo la suscripción a la revista y cuando me devuelvan el dinero Voy inmediatamente a pagar en el colegio ¿Satisfecha? ¿Satisfecha? Y bien que llegues aquí con el recibo y me demuestras que ya pagaste la pensión Permiso Está como duradita Mentiroso, nos engañaste Lo siento, es que se me presentó un problema de dinero y tengo que devolverlo Miren, pero les prometo que en esos días les compro otro, ¿sí? No, no les compro otro ¿Sabes qué? Vete, vete por favor Déjanos sufrir en pasión Aurelio, ¿y ahora qué jugamos? Ay, nene, pues con ese kit de magia Este juego va a ser nuestro cueste Lo que cueste Y quiero cancelar la suscripción a la revista y solicitarles, por favor, la devolución del dinero Eh, señor Sánchez, la verdad, eso no es posible ¿Cómo? Que no es posible si al momento de la devolución de la revista, el kit de magia está abierto Es que no me deja terminar la frase, señor Sánchez No, no se preocupe, que el kit de magia está perfectamente bien Muy bien, señor Sánchez, porque de lo contrario, el cambio no se hará Y le tocará asumir la suscripción y ver qué hace con ese juego pachuco Digo, eh, perdón, con ese super kit de magia No, no se preocupe, voy inmediatamente a hacer la devolución Muchas gracias, hasta luego ¿Y el kit de magia? Yo juro que lo tenía aquí hace un par de segundos Aurelio Cheveroni Eso, así ¡Aurelio! ¡Aurelio! Devuélveme inmediatamente el kit ¡Desaparon el kit de magia! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Desaparon el kit de magia! ¡Qué susto! No Definitivamente tu papá sí que tiene buena vista Descubrí el agua tibia Mister Melinda Aurelio Ahora por tu culpa No me van a devolver el dinero que yo pagué por este kit de magia Ahora estoy metido en serios problemas Oye, nene ¿Cómo para qué necesitas esa platita? ¿Ah? ¿Qué puede ser más importante que la felicidad de tu hijo y de este pechito peludo? Pues que... que Mon y yo necesitamos ese dinero para algo muy importante y... ¿Y? Y que yo le prometí que lo iba a devolver y punto ¡Ay! ¡Punto! Sí, 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 pero tú no eres ella Contigo se puede hablar Contigo se puede llegar a una cuerda ¿A qué te refieres, Aurelio? Sencillo, nene Este es un secreto que se puede quedar entre tú, Sebastián y yo No hay que decirle a Mónica que tú te quedaste con la caja No, no soy de palo, tengo orejas de pescado ¡Uy! ¡Joderito que el papá faltón! Mira, Aurelio, Chaveroni, yo no voy a hacer ningún trato contigo Me lo llevo ¡Ey! Un momento Si tú te llevas esto, yo le digo a Mónica que te quedaste con el juego Aurelio, tú no serías capaz de hacer eso, ¿verdad? Claro que sí sería capaz No dudes de la palabra de un lobo engañado ¡Aurelio! 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 No suelten, Gabi, ya no se vale, esto es trampa Necesito hablar con Mónica A ver, a ver, ¿se puede saber qué es lo que está pasando? Estoy tratando de enseñarle a las niñas a hacer los pasteles de pollo para el bazar de mañana Y ellas necesitan concentración Es que estamos tratando de llevar a Aurelio a bañarse porque es muy cochino Santiago, ¿regresaste a la revista y el kit de magia? Sí, sí, claro, claro Perfecto, vamos, niñas Uy, pero... pero... ¡Qué mentiroso, ¿no? ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay, nene! ¡Eres un barbuchas! ¡Mentiroso! ¿Sabes qué? No sé qué es lo que pretendes ni lo que escondes, pero te propongo algo Vamos a hacer un solo truco de magia Luego tú te llevas el kit y lo vendes o algo Está bien Listo, así no nos quedamos con la frustración de no haber jugado con ese kit de magia Y no le generamos otro problema al niño que suficiente tiene con esa rinitis que no lo deja hablar Pero, Aurelio, ojo, solo un truco Perfecto, aquí vamos a hacer el truco de la desaparición Página 13, se necesita Aurelio, ¿y qué tal si te desapareces de verdad? ¡Ay, nene! ¡Por favor! ¡Esa es la idea! ¿No ves que esto es magia? A ver, ¿por qué no me echan la manta encima? Yo no estoy muy seguro de eso, la verdad ¡Ay, Santa Lobita bendita! ¿Quién será más gallina, el papá o el niño, ah? Échame la manta encima, por favor, digan las palabras mágicas Ok, ok, ok ¡Gar! Eso, bien entendidito eso, eso ¡Bum! Ok Voy a dejar aquí tapado y no van a decir las palabras mágicas Moviendo la varita de aquí para allá, que Aurelio desaparezca Ya ¡Santi! ¡Ayúdame a controlar a estas niñas, por favor! ¡Melissa y Valentina están peleando! Ya vamos, mi amor, ya vamos No, esperen ¡No me dejen! ¡Ey, no desaparecí! No me puedo quitar esta manta No me puedo quitar esta manta ¡Niñas! ¡Ya, no, ya, ya vamos a pelear! Valentina y Melissa se acaban de dar cuenta de lo que hicieron Ay, pues obvio, Manny, que estuviéramos ciegas ¿Saben qué? Yo no tengo por qué ayudarles a hacer los dichosos pasteles de pollo No tengo por qué ayudar a un par de niñitas groseras ¡No! ¡Mira! ¡Melissa! Más se fue por tu culpa Y por la tuya ¿Y ahora quién nos va a limpiar? Oye, Aurelio no está Eso significa que lo hiciste desaparecer con el truco de magia No, mi amor, no creo A lo mejor Aurelio simplemente salió del cuarto y llama Bien, vamos a buscarlo, ¿sí? Bien, vamos a buscarlo ¡Maldición ciega! ¿Dónde estoy? Momento Cuando ellos se fueron, yo retrocedí hacia atrás y... ¡Gar, no puede ser! ¡Gar, estoy en la cabina de sonido de los amigos de Santi! ¡Ah! ¡Gar! Y esto no tiene salida desde dentro No se puede abrir ¡Ah! ¡Ay, Gar! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Ah! 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 Espero que alguien me haya escuchado ¡Ah! 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 ¿Cómo así? ¿Y Santiago no lo devolvió? ¡Ah! ¿Han visto Aurelio? ¡No! ¡Santiago Sánchez! Tú y yo tenemos que hablar muy seriamente ¿Otra vez esta bravita? ¿Otra vez esta bravita? ¡Sí, señora! ¡Mami! ¡Nuestros pasteles! ¡Y por tu culpa! Las niñas no van a poder ir al colegio mañana ¿Van a seguir discutiendo? ¿Me van a ayudar a aparecer a Aurelio? Mi amor, te prometo que yo te voy a ayudar a buscar a Aurelio, ¿vale? Lo vamos a encontrar ¿Pero dónde? Porque yo ya lo busqué en toda la casa y... Santiago, tú nunca encuentras nada Siempre preguntas en la tienda de la esquina que dónde queda la casa Aurelio Aurelio, ¿dónde estás? Y este peluche... Aurelio, despejadamente ¡Ay, Aurelio! ¿Qué haces acá? Ay, nena, pues no supondrás que estoy de vacaciones, ¿no? Menos mal llegaste para salvarme la vida Sácame de aquí Ay, ven, ven, te ayudo ¡Ay, Aurelio! ¡Cuidado conmigo! ¡Maldición ciega, nena! Se suponía que tú venías a salvarme No a que me encerraras contigo aquí en esta caja Ay, Aurelio, perdón Yo solamente quería ayudarte, ¿sí? Pero... Ay, ¿y ahora? ¿Ahora cómo vamos a hacer para salir de aquí? Ay, no, Aurelio, yo siento que me... Ay, que me estoy ahogando Yo sufro de claustrofobia Ay, no, por favor, nena Si vas a empezar a hablar en nuestro idioma, mejor me callo Ay, Dios mío Aurelio, claustrofobia Es el mío de estar encerrado Ay, sí, tica, ¿y cómo vas a superar eso, eh? No sé, no sé Aurelio, yo creo que no voy a poder Yo siento que me... Ay, que me estoy ahogando Ay, Aurelio ¡Auxilio! ¡Aurelio! ¿Para qué pregunté? ¡Auxilio! ¡Mónica! ¿Dónde estás? ¿Y el kit de magia? ¿Qué es tan raro? ¿Dónde estará? ¡Auxilio! ¡Silencio! Mira, si sigues gritando Se nos va a acabar el poco aire que nos queda Ay, Aurelio, es que ya no hay aire Ay, Aurelio, yo siento que me... Ay, siento que me estoy ahogando Aurelio Ay, misión ciega Me tocó aplicar el fantabuloso plan Chicuca ¿Chicuca? ¿Y cuál es ese? El plan Chicuca Contarte algunos chistes, cuentos y canciones Para que te tranquilices Te juro Te juro que no te va a pasar absolutamente nada Pilla, pilla, ahí va el primero Esto era una vez un loco, ¿no? Que iba por la calle y se preguntó ¿Será que yo estoy loco? ¡Sí, Dios, háganme de aquí! Les juro que los busqué por todas partes Y no los encuentro por ningún lado Ay, llegó el camión que viene a buscar la cabina de sonido Ay, no pensarás ponerte en esas Con todo lo que está pasando en la casa, ¿no? Miren, yo hoy entrego la cabina de sonido Y les prometo que después me pongo a buscarlo con ustedes, ¿ok? Chao ¡Pá! ¡Pá, no seas desconsiderado! Desconsiderada tú Que nos vas a dar los tímpanos gritando de esa manera Santa Lobita bendita Alguien está moviendo la caja No, Aurelio Nos estamos yendo al cielo Ay, me estoy ahogando Ay, madre mía ciega Nunca pensé que iba a terminar mis últimos días encerrado en una caja tan fea En tan mala compañía Hasta el último día todo te lo tomas a pecho, ¿no? Meli, por favor déjame pasar, ¿sí? Pues no, no lo voy a hacer Se supone que deberías estar buscando a mi mamá y a Aurelio, ¿no? Es cierto, yo estoy con Meli Vamos, Aurelio Yo entrego esto e inmediatamente me pongo a buscarlo ¿Les parece? Sí, venga, venga Mi papá tiene razón, muchachos Entre más rápido entregue esa cosa, mejor ayudémosle Vamos, vamos, vamos Más rápido vamos a encontrarlo Vamos, vamos Vamos, duro, duro Duro, duro, duro Duro Dale, vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado, te hace daño ¿Estás bien? Vamos, vamos, vamos Duro, duro Uno, dos, tres Tres, tres Vamos Por favor, Mónica, se está desmayada, se está ahogando, ayúdenme Vale, ve por el foro rápido Trae una gasas, rápido Mi mamá tiene el pulso de Aurelio, tenemos que salvarla ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? Ya, déjame, gracias Ven amor, no va a ser así, no importa, no importa Ven, a ver, Mónica, despierta Mónica, Mónica Ahí, ya le oí, ya le oí Ahí, ven, Mónica, vamos Ven, levántate Arriba Vamos, arriba, arriba, arriba Vamos, arriba ¿Ya? Ay, nena ¿Viste la luz al final del túnel? Mamita, en serio, gracias por ayudarnos con los pasteles Ay, de nada Mis amores Eso sí, espero que los vendan todos Sí, si es que antes Valentina no se los come Ay, no pongo esa carita para ambas Bueno, bueno, ¿están listas? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Y es que tú vas a hacer con las niñas al pasar? Hablé con ellas y aceptaron a que vendiéramos pasteles de pollo musicales Es decir, que mientras ellas venden los pasteles de pollo, yo canto Ay, no entiendo por qué acepta ser este oso Vale, vamos, te esperamos afuera ¿Y mi beso? Chao Vamos Ya nos vemos Corran Fallan Mi amor Muchas gracias por salvarme la vida Y gracias por pagar la pensión de las niñas A propósito, ¿y cómo lo hiciste? Pues hablé con el director de la revista Le conté todo lo que estaba pasando y ya la entendió ¿Y el kit de magia? El kit de magia se quedaron los niños con él Es que Aurelio insiste que puede hacer magia con él Vení, mira Que el perro caliente desaparezca Ay, el perro no desapareció Definitivamente este kit de magia como que salió Pachuco, pirateado ¿Sabes qué? Yo soy una forma efectiva para que desaparezca este perro caliente ¿Cómo? Fácil, fácil, mira Estas son las palabras mágicas Vénganos en tu reino Perfecto